Torre 3, Centric Town Salitre. Valor total de la unidad habitacional, 313 millones de pesos. Separación, 2 millones de pesos. Cuota inicial del 30%, 93 millones 900 mil pesos. Financiación del 70%, 219 millones 100 mil pesos. Meses de plazo, 28. Cuotas mensuales, 3 millones 282 mil 143 pesos. Ingresos reteridos desde 10 millones de pesos.